Abuelita, ¿para qué quieres estos guantes tan grandes? Para cuidarlo mejor. Y estos lentes tan gruesos. Para verlo mejor. ¿Ya lo adoptaste? Sí, está chiquito, es un fresno. ¿Ya llenaste tu certificado de adopción? ¿Me ayudas? Sí. Ahora todos los mexicanos vamos a plantar más de 170 millones de arbolitos. Fíjate, el ejército en sus viveros produjo más de la mitad. ¿Y? ¿Qué bonita escritura tienes? ¿Será el lobo? No, es mi papá. ¿Qué es eso? Tú lo vas a cuidar, pero los beneficios son de todos. Claro que sí. Tras dos años de preparar nuestros viveros, plantemos en esta época de lluvias 170 millones de árboles. Con Solidaridad Forestal, sembremos hoy para el México del mañana. Solidaridad. Unidos para progresar. Adiós.